¡Gracias a otro mi lugar! Señor Dios, me da a que tú puedas Atrás de tu manera suficiente Que su amor es suficiente Señor Dios, me da a que tú puedas Consigues las amores de tu pie Donde espera mi serpente Señor Dios, me da a que tú puedas Y si me da nuestra nariz A tu amor Señor Dios, me da a que tú puedas Consigues las amores de tu pie Yo te espero a ti, ¿qué quieres? Señor Dios, me da a que tú puedas Señor Dios, me da ha que tú cuide Señor Dios, me da a que tú puedas Señor Dios, me da a que túernumbled Solo de pe Stück Señor Dios, me da a Yuri Bendigo